Tu turno N de piedad o estafadar y uso cuerpo de... Ya hermanito, no se sabe por qué te vas a meter un como... Se han llevado a los wards, wey. Te van a cachar. Los voy a cachar yo, wey. Soy el pericote, wey. Mi mejor héroe. Madre, juzgar es off. Mono medio, la mía. ¿No? Ogro medio. Chucha de sus madres, oh. Vaya a lavarse el puto. Mira lo que hace este malcriado. Vamos a ver cómo se gotea. Hola, gentita. Hoy voy a contarles un anecdotario. Era una vez un chibolarius medio cabrarius que... Estudiaba derecharius, pero no ejercia su cabrarius. Él tenía un aflacarius bien vicarius a la... Que amaceró por siete ríos, y luego llegó un caster pingonarius y de un raparius. Hele, ya. No sé. Hele. Te voy a encontrar. No sé, pero tienes miedo, a cierto perdiste veinticinco. Get a rey. No tengo que armar acá, tranquilo, tranquilito. Solo armar a pie. No sé, po así. Hermano, con uno es dotero, no pierde el toque nunca Con uno es dotero, no pierde el toque nunca, mi bro Uno nace dotero, muere dotero, bro Tocofloro conmigo Mare mi CEO, bro El que va a ganar la línea va a ser el que gane la siguiente runa Acuérdate de mi, el que gane la siguiente runa gana la línea Hola Maca, solo para recordarte si Guaneríes opinan, no coincido Si Guaneríes habla, ignoro, sí Guaneríes falla, le juzgó, si Guaneríes piénsalo, despreció Si Guaneríes tiene mil haters, yo soy uno de ellos Si Guaneríes tienen tres haters, yo soy uno de ellos El capricianismo, también conocido como pensamiento fracasado Constituye una corriente filosófica y religiosa arraigada en la escuela neoclásica Y derivada del mamutismo, sus fundamentos se encuentran En yapear a provincianas, desde darle yapes hasta un buen rapi Que incluye una reflexión profunda ese ¿Por qué tiene ese hueso? ¿Por qué tiene ese hueso? ¿Estás cagado? Ponte Wards de esta vienda Ponte Peluca S, está triste ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto que le he planteado un centre? Miren UHHaper Ponte Wards ¿ uy que que se iba aquí? Acá me echamos venga venga Alguien puede venir aquí Puede venir alguien aquí vengan, alguien, quien sea, miren seca, 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 ven, ven, seca, seca, tu estudo, ven, brokoflow secacito de mi peru lindo secacito estas cagadas tu torero medio está bajo ataca tu torero medio está bajo ataca tu torero medio está llego llego ch'il youλ ¡Ahhh! ¡La mierda! ¡Ahhh! ¡La mierda! ¡Ahhh! ¡Ah, ya! ¡Me tira Sainez cuando todos están muertos! ¡Ay, ya huevón! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Ay, concha tu madre! ¡Me chapó este mandril de mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Podemos pelear abajo! ¡Podemos pelear abajo si quieren! ¡Venga! ¡No pescaron! ¡Venga, venga! ¡Abajo peleamos! ¡Abajo podemos hacer algo bueno! ¡No! ¡Ya, espera, espera, espera! ¡Ya, espera, espera! ¡Excelente, excelente! ¡Murió, murió el machancho! ¡Murió el machancho! ¡Podemos pelear, ah! ¡Ay, go, 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 go! ¡Avancen! ¡P, avancen! ¡Wiver, danos visión con Twinbee! ¡Dale, dale, dale! ¡Me echamos, me echamos, me echamos, me echamos, me echamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Avancen! 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 ¡Bien, bien! ¡Te apuesto a que el mundo está a cabo! ¡Sigamos avanzando, creo hermanitos lindos! ¡Yo creo que sí, ah! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Retrocedemos, hermanito! ¡Listo! ¡No hay visión, no hay visión! ¡Queda, hermanito lindos de mi perulín! ¡Joder, hijo de p***! ¿Qué es? ¡Ajá! Hermano, ¿qué tiene el boliviano, hermano? ¿Por qué hablar así, hermano? ¿Por qué hablar así, hermano? ¿Quién es ese? ¡Qué, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Insulta a la viejita! ¡Y p***! ¡Gose, go, go, go! ¡Pero taimea bien! ¡Que se soque ese acá! ¡Podemos corretear! ¡Podemos corretear tranquilamente! ¡Lucha tu, Mario! ¡Vete, vete, 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 hormiga! ¡Vete, ve! ¡Se murió el Wando! ¡Este sí es bruto! ¡Gente, gente! ¡Ahí peleemos mal, hermano! ¡No tenemos visión! ¡Si no hay visión, no tengo como amarrar! ¡Pero está bien, está bien! ¡Wendamecha! ¡Wendamecha! ¡Sólo guardia más segura! ¡Claro! ¡Tiene síndrome de Carlin! ¡Caca! ¡Cuidado, jueganse! ¡Párense! ¡Porque van a caer todos! ¡Al otro, al otro, al otro! ¡Al otro, al otro! ¡Qué sumario! ¡No salió tan mal, gente! ¡Porque quitamos rollo! ¡No salió tan mal! ¡El Mono no es la huevada! ¡El Mono es la huevada! ¿Por qué es ese K? ¡Es una mula, hombre! ¿Para qué tal mula, hombre? ¡Todos los dos! ¡Es estúpido, madre! ¡Es estúpido! ¡Mando esa! ¡Cada rato ponemos la mecha por culpa ese huevón! ¡No salió tan mal! ¡Tu silencio, quédate atrás, solo quédate atrás! voy arriba para que gastas para que gastas en ayudar a ese que no hay que apostar en esa parte está bien, está bien, tranquilos vamos a ganar, paciencia no ganamos ni cagados retrocedan, retrocedan visión, visión acá, visión, visión bien, 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 excelente vayanse, vayanse hermano, todas las mechas que perdemos van sin visión hermanos, tranquilos con visión me entramos y me echamos a su madre estos que tanto lloras, carajo otra vez este burro vale, dale, 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 sigue, sigue, sigue me va a saltar me va a saltar vamos, vamos atrás, ya usó BKB, atrás, ya usó atrás, chicos, atrás, 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 atrás con chetumare no lo vi al juzgar gente, hay que sacar la barda necesitamos la barda perdimos qué asco, miren esta gente miren esta lacra hermano, no se puede, no se puede, lo quito si te saltan hasta la mierda tranqui, 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 tranqui rápido, Joey jugando, jugando, jugando ahora sí, yo jugarme voy a jugar como si, no le hu purchasing pero si ya te habías ido weaver hija de a que veas ya te habías ido ¿Por qué activas ulti, maldita mierda? ¡Calla, conchetum! ¡Por eso te quitaron el mar, maldita mierda! No hace nada, conchetum, no hace nada, ¿no? Yo los llevo a voltear a este Dota Solar Y si quieren que mire a acompañar, go, mierda, pero... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dire victory!